Hola a mi canal y esta vez es de mi pequeña colección de encendedores, apenas comencé con esta línea de colección y pues les voy a enseñar los que tengo, así que pues espero y les guste este video y pues vamos a ver que tal está bueno pues aquí tengo este que es de la línea Clipper, así se llama esta, pues esta marca de encendedores y pues cada colección consta de cuatro diferentes, por ejemplo esta se llama Octopus la colección y este es el número 3 de 4, este de acá, este diseño es el número 3 y de verdad cada línea, cada colección cuenta con cuatro diferentes por ejemplo acá tengo otro, este está muy padre, este me gusta mucho, es uno de mis favoritos, este se llama Fortuna y este es el 3 de 4 igual, aquí está, aquí lo pueden ver, son como catarinas, ahí está, de la misma marca, de la misma línea vamos a dejarlo de este lado y aquí tengo otro que este es de un encendedor color negro, ya ven que hay diferentes colores y todo eso este es de la línea, vamos a ver que línea es, este Black School y pues este es el número 1 de 4, es como pues la calavera Don Vikingo ahí pues esa es la colección, tengo este que fue el primero que compré, fue el primerito que compré y pues me empezó a llamar la atención y es como empecé a coleccionar de estos, este se llama Carnival Mask, es el número 4 de 4, aquí está y tengo este que es como de países o no sé, realmente pues este es de una ciudad, London, Londres y pues aquí está, dice Directions y este es el número 2 de 4, ahí lo pueden observar vamos a dejarlo por acá y aquí tenemos otro de mis favoritos, la verdad, este me gusta mucho porque son ositos y son ositos rosas, a mí me dió aún mucho la atención se llama Satch Oreo 2, 3 de 4, ahí está, no sé si es de alguna marca en específico o de algo así la verdad no sabría decirles, pero es uno de los que me gustan aquí tenemos otro, otro más, que este es como de una calaverita mexicana más o menos, ¿no? el perro de ahí creo que es de un Doberman, pastor alemán, no sé la verdad y ese se llama Muerta Dogs, sí, 2 de 4, ahí está y tenemos otro de ositos que es de la misma línea que no había dado cuenta, la verdad no sé por qué, ahí está, véanlo, este es el número 3 de 4 y el otro 2 de 4, ahí está dos diferentes de la misma línea de colección muy bien, y tengo estos que son de Vic, de la marca Vic y este pues, aquí está, no dice, no dice cuánto son la colección, realmente no, no sé no sé cómo funciona este, pero me gustó el diseño de este perrito y por eso lo compré, aquí está, aquí lo pueden ver igual y compré, estos son los más nuevos de la colección que son de máscaras de luchadores igual no dice cuánto son ni nada, pero estos están padres porque son de máscaras de luchadores y a mí me gusta mucho la lucha libre tanto de Estados Unidos como la lucha libre mexicana y estas pues se caracterizan por máscaras y todo eso y la verdad, este me gusta bueno, pues aquí está mi pequeña colección de, pues de encendedores realmente pues me agrada, me gusta poder coleccionar diferentes cosas y esta es una de ellas si ustedes quieren empezar a coleccionar, aquí está ya saben más o menos de qué va este tema y pues espero les haya gustado el video suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima chao, bye, adiós